Bueno, yo ya lo he trasladado. Lo primero es que fue una situación rocambolesca, lo ha sido todo. El retraso de una hora, cómo se produjo el 1 de octubre, la ilegalidad de todos esos procesos, la ausencia de encuentros, y lo vivimos, incluso yo creo que el desencanto producido entre ellos, el desconcierto, es absoluto. Ante ello, ¿qué hay que responder? Primero que cuando se habla de diálogo no puede haber diálogo con imposición. Se dialoga con una predeterminación de independencia que se difiere en el tiempo. El diálogo tiene que ser sin imposiciones y dentro del marco de la legalidad. Y el PSOE lo ha dicho, va a apoyar al Gobierno de España en las decisiones que tome dentro de la Constitución.